Hola que tal, yo soy Anderson Ruiz, bienvenidos a una nueva video reacción Chicos, como están? Espero estén super super bien El día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es la tercera temporada de The Voice Chicos, en el capítulo pasado vimos muchas cosas interesantes Vimos a Homelander decir basta, decir hasta aquí no más Ya me están quitando popularidad, me están quitando la capitanía de los 7 Ya se murió o se suicidó, torrencial, su interés amoroso Ya no le queda nada porque estar atado a Vogue Hay que tener mucho cuidado también con Billy Bookcher con poderes Porque hemos visto de lo que es capaz Los chicos cada vez se van dando cuenta que la situación no puede seguir así No pueden estar tan calmados, no pueden seguir en la suya y hacer lo correcto Porque Vogue no está jugando limpio Así que tienen que ensuciarse las manos otra vez Y por fin dar el golpe que quieren dar para el cambio que quieren ver Nada chicos, vamos a continuar viendo el capítulo 3 de la tercera temporada de The Voice Y lo vamos a ver ahora Lo vemos en 3, 2, 1 y play Ambos son originales Hace 17 años Ah vale, esa es estrella de pequeña Wow, la tenía bien ahí, 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 ahí Estrella Baby, one more time No sé recordar, eh Miss Little Sunshine, ¿no? La película esa Muy buena, muy buena ¡Ahora no, la siento! Ashley debe estar ahorita No está asustada No está asustada Está Más bien Entendiendo lo que dice No tocas Continúa Ashley, no pares ¿Quieren que sea yo mismo? Ahora Un hijo de puta Ni caporal Ni nada ¿Mencionaron a caporal? Caporal Está mal Lo único que me jode es el doblaje, amigo Vamos a la playa Extrañaba esto todo Juntos Jodiéndose todos Como la dulce fachín de tu madre Me han vuelto todos Me han vuelto todos Te masturbaste con una baja Todo el tiempo Fue la mejor Te va a joder Te va a joder Lo va a tener ahí 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 ¿Eso es todo? No, recién estoy comenzando Tijo de puta Lo que lo jode a Bookcher Es saber de que El primer equipo de héroes Estaba Amando de Mallory Siéntate por favor No pasaron tres minutos Y esto ya es la bella Y la mierda Qué diablo ¿Saben que tengo novio, verdad? Los triángulos amorosos aumentan un 50% las tendencias... Qué hijos de puta Son todos los de marketing Igual escogido Mucho escogido Nadie te preguntó Ashley Yo siento Ashley Ashley La segunda Ashley Yo decidiré los dos puestos Que no consultas eso con mi la dulce Uuuuuh Traa Traa Oh Hace tiempo que no la veíamos a ella Es como la Antigua novia amiga de Frenchie, ¿no? Hola Está bien, Frenchie Haciste lo correcto Lo que me intriga es lo de Mallory, amigo Me siguen Ahí está ¿Ves? Necesitamos respuestas Lo peor es que según los traders Buncher está tranquilo con Caporal Porque lo necesita Lo va a usar Entonces va a haber un poco de rivalidad Ahí con leche materna Porque él creo que va a querer vengarse Hola Necesito un segundo Hola Sí, pues también eso No se va a ir Luchó por estar ahí Uy, el traje está horrible No, está jugando con Con Kimiko Ah, qué buena ¿Te gusta el tuyo? No Ah, ella también recién se entera de lo de Newman Oh La agarró La agarró Me da tanta vergüenza Oh, oh, oh Vamos Mallory Dile la verdad Ya te agarró Y todos tus agentes morirán Si no hablas Qué hijo de puta Era parte de la operación Charlie Yo estaba a cargo de traficar la cocaína Estados Unidos Oh, mierda Y el más idiota de todos ¿Qué dices, Paul Boral? Les damos el 4 de julio Enciende los caporales No baja eso Bájalo Ahora Seguro esto es Confuso Está muy good Está muy good Oh ¿Quieres explicarme qué mierda es todo esto? Consideralo una prueba ¿Una prueba para qué? Superhéroes en el ejército Desde siempre lo quiso, ¿no? Mosca Ah, qué asco Desde ahí se creó esa rivalidad Mira, notámoslo cuando Podría ser más grande que eso, como Eddie Murphy Como Eddie Murphy Como embajadora del planeta, mujer real Oiga, señorita malo Oye, espera Va al baño, ya estaba contando su trágica historia Y va al baño, juzo Puta madre Ay, qué bueno ese corte, juzo El regreso de profundo Claro, porque recuerden la primera temporada Ellos dos están Se quedó eso, pues, ¿no? De lo tan hijo de puta que fue profundo Con estrellas, sí Degenerado que me violó por la fuerza Escúchame El video del vuelo 37 Uff, mano Uff Ya me había olvidado con qué lo tenían ahí a Home Lander Sí A la mierda Oh Sí, yo lo perderé todo Pero entonces No tendría nada que perder Mierda, esa amenaza Corraré a Nueva York Del puto mapa Por diversión Asco Concha de su madre Yo soy el vengador Y hago lo que mierda se me ocurra Cuentarse con si esa perra de estrella te vuelve a atacar Gracias a mí Guau Yo pensé que era bien tranquila, su esposa Se está excitando Andando con su esposa Andando con el puto pulpo, weón ¿Qué es por ti, amor? Enfermo Hace miel Se hace mal, ¿eh? Lo tomará otra vez Yo creo que una vez más No entres Ha enloquecido por completo Tenemos algo para matar a Vengador ¿Qué? ¿Qué cosa? Y solo esperar Que no me mate Ay, Dios mío Ay, Estrellita Si es necesario, sí Ay, Huey Hay que ser tan Malos y amorales como ellos Exacto Tiene miedo, Estrella ¿Quién no? Te acaba de amenazar Vengador Ala Oye, Nio Red ¿Por qué el traje? Ah, ¿te gusta, eh? Es una porque Oye ¿Sí? ¿Sí? ¿Podría darle algo de efectivo a su familia? No necesitan caridad Necesitan que hables Necesitan justicia Nina quiere verte Jenny Y tu esposa Mientras se le revuelva la ensalada Mientras su esposo no revuelve nada Oh, French En otro momento Wow, qué mierda Va a tener que pensar bien Antes de volver a ponerse esa vaina Dejan la boca más seca que Ya sé, vagina de monja Vagina de monja ¿Qué decías? ¡Eran mis hombres! Oh, fuck Mierda Lo que vivió Mallory, amigo Con razón se volvió Como es Ah, y ahí quedó así Noctámbulo Si no lo mataron Se lo llevaron los rusos Y es en unas cámaras Es el soldado del invierno, amigo No me jodas Ya no pueden confiar en ella Por favor, denme su miedo Si recién les está revelando esto Cuántos años Que han trabajado juntos Creo que se van a separar Vengador podría estar muerto Y Becca Vayan no huiría de una casa a la otra Y Becca ¿Está ella con vida? No, no, no No, todo mal Todo mal Oh, oh Vayan, suelta No Bueno, tal vez no quiero verte Después de lo que le hiciste a Becca ¿Se te ocurrió pensarlo? Si saben por qué lo hizo, ¿no? Si, pero Bueno, ya pues Hay que mantener alejadas A las personas que queremos No está molesto Por lo delano de su esposo Ella es Nina ¿No? Me hace recordar la escena de McFly Cuando le dicen gallina, ¿no? Y si la dejó entrar ¿Sabes cuánto significa esto para mí? ¡La angustia! ¡No! Gracias, caballero Sí, señor ¿Qué hijo de puta es Humlander? ¿Le vale? ¡Oh, la mierda! ¡Mmm! No puede ser, amigo Siempre jode a profundo con eso De los mariscos pescados ¡Oh, la mierda! Jodiendo a Estrella Jodiendo a Profundo Jodiendo a todo el mundo Nadie me detendrá Sí, está libre, amigo ¡Wow! ¡Qué miedo, amigo! ¡Qué miedo! Es para ti, muchacho Para mí No, jodas ¿Qué le trajo? Gracias, señor ¿El pulpo ese? No A ver No ¡El pulpo! No puede ser Él es mi amigo Esto es una broma Comete el puto pulpo Amigo, no, amigo Comete a Timothy Comete a Timothy Le digo más no No, amigo Mira cómo le dices ¡No me jodas! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! Él está rezando Él está rezando ¡Está rezando! ¡Qué asco! ¡Dios! Soy muy insensible Con estas vainas Soy de esos De que si alguien Vomita a su costado A mí me entran Esas ganas de Trabajas para él Están jodas Hablando de Butcher Están rajando de Butcher Contigo Conmigo Y conmina No, no, no Esa es la madre ¿Qué carajo? Ahora Pero amigo Acabo de salir de ahí ¿Qué mierda? Ah, vale Claro En Rusia Está Sonder Boy Se me había ido Ah, lo hizo Puta madre Que me encantaría Unirme al equipo No Ya la cagás Entiendo ¿Qué hiciste, amigo? Alguien tiene que apoyar No Me cae bien Bueno, esperemos Que pasen los capítulos De repente Nos ponen un Plot twist Que dice Ah, no Si era malo Lo entiende Nadie lo Entiende Yo sé Sí Si hay Algo que aprendo Este capítulo Se está esforzando En darme asco Y hacerme vomitar, amigo Ya van varias ¿Qué fue eso? O sea La va a ayudar Pero desde adentro, ¿no? Yo entiendo eso ¿Y cuál era su superpoder? No entiendo El sonido, ¿no? Supongo Por supersónico Profundo Volvió No a la musulmana No a la negra Felicitaciones, amigo Ay, home lander Que no fue mi idea Que volvieras Para nada Estrella insistió Ah Que hijo de Ella es mi chica No Amigo Que hijos de puta Huey, ¿estás viendo esto? Ah, se le va la cabeza, amigo Va a tener que ser la novia de Vengador Y va a estar obligada a hacerlo ¿Todo bien? No, todo mal No No, Huey No, amigo No No Hasta el pata se pone Incómodo Ay, ay, ay Lo que le enseñó la mamá, amigo No Lo que va a sufrir Estrella esta temporada, amigo Pero qué buen son Otra carajo Ok, chicos Hemos terminado de ver El capítulo 3 De la tercera temporada De The Voice Ha estado muy bueno Ha estado muy bueno Tenemos un home lander Libre No desatado Libre Que está haciendo Lo que en un principio Hubiera hecho De no estar bajo el mando De Stan Edgar Está haciendo el mismo Y a la gente le gusta Que sea el mismo Entonces ya está Ahora El chantaje del avión Tanto para Maeve Como para Estrella No va a funcionar Él dice que Si lanzan eso Lo pierde todo O sea, pierde la fama Pierde el respeto Pierde el amor ¿No? De la gente Entonces Al ya no quedarle nada Va a destruir el mundo Literalmente dijo eso Va a destruir el mundo Así que amigos Wow Lo que tenemos Para esta temporada Son tres capítulos Nos quedan cinco Creo que siempre Ha sido ocho por temporada Nos quedan cinco capítulos más En los que vamos a ver A Vengador Desatado Los chicos Se han despegado De Mallory Ya no van a trabajar Para ella Por todas estas secretos Que ha tenido Un justa razón Los ha ocultado Pero bueno Se ha peleado con Ryan Con el chico El hijo de home lander El hijo de su esposa Y vamos a ver Cómo va a terminar esto Vamos a ver Cómo va a terminar esto Pinta muy bien Home lander está Teniendo a raya A todos los de los siete Lo hemos visto hacerlo Con profundo Lo hemos visto hacerlo Con estrella Lo hemos visto hacerlo Con audaz Así que vamos a ver Vamos a ver En cómo continúa eso Está muy buena la serie Amigos Por favor Si el video les gustó Dejen su buen like Suscríbanse Y activen la campanita Para que se enteren Cada vez que suba un nuevo video No se olviden Que aquí les dejo Una lista de reproducción A todo lo que tenemos Sobre The Voice Todos los capítulos De esta tercera temporada Van a estar aquí Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau